¿Qué pasa los chavales? Buenas, buenas a todos Eh, vale, pongo la pantalla, un momento Rizel Mestre, que seguramente lo tengamos ahora en directo, ahora mismo, ¿no? Nos están esperando en Discord para el partido ¿Qué es? Una pregunta, ¿la chicharrera está permitida? Ahí estamos, ahora sí A topísimo 1.700 de Mestre, 2.400 de Rizel Eh, bueno Sí, venle dando y Sergio si quiere que ponga previsión mientras ¿O qué? Vamos chavales, estaré con el equipo del pueblo, vamos a ver Lluvia o nieve, ¿qué prefiero? Es que lo de los cinco cambios lo comentamos hace tiempo Que en verdad, para ver más jugadores Y que, pues bueno Que se cansan, o que las flechas no salen bien, o lo que sea Pues viene bien Por cabezonería tiene que acabar jugando Wolf Luego está por ahí un Mendy a topísimo Timber Ozor War 4 El Lightest, no sé quién es El Manchester El Cámara que ahí creo que tiene Sergio Cuidado, desverando Angulo, Mutusami Como única process tiene a Mutusami Y a Cirque Luego, cuidado, la de Rizel, eh Rizelín Tremendo equipón Se ha montado Y se lo empezó a hacer Después de A los dos días de De que me dijeras quiénes jugaban Sí, 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 sí Cuidado, eh Y tiene bastante Satopísimo Qué rico, eh Yo tengo el micrófono en la mano, eh Os lo digo Cuando sabes que no eres tú el que está jugando Es como que Venga, vamos, parante ¿Qué pasé? El calcetín Alexis tiene un cañón Ahí, ahí Los chavales Han hecho los deberes Saben de algunos chavales de estos O sea, todo lo que sea Avanzar, ¿no? Porque hay dos días muertos ahí Después de esa vía rival Pues a ver Son muchos partidos La primera ronda Entonces, pues Todo lo que sea Avanzar Cuidado con Kone La defensa de Janko, eh Angulito Que no tiene nada que ver Con el jugador de la foto Pero ahí está Toma, cina Hay tensión, eh Hay tensión, eh Hostia Vaya pasazo ¡Ay! ¡Ay, qué golardo! ¡Qué golardo! ¡Qué golardo! ¡El golar de golardo! ¡Qué golardo, hijo! ¡Qué golardo, eh! ¿Cómo es? ¡Golardo, golardo, 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 golardo! Lo quería hacer más bonito todavía yo ¡Ay, Gonzalito! ¡Qué fácil! Madre mía Se la ha devuelto bien, eh Primer gol de cada uno Menudo golazos Oye, Rubenigue, que hay que bajar el sueldo aquí, eh Joder, un puto dos toques cancelados y tiro en la tela de la red Lo típico Eh, nada, lo que te sueles encontrar, eh Ojo, bolingoli, eh Te ha tocado el coco ¡Ojo, cuidado! ¡Toma el coco! ¡Toma el coco! ¡Golardo, golardo, golardo! ¡Golardo, golardo! ¿Cuántos bronce está permitido y eso? Eh, nada, nada, puedes jugar con lo que quieras Como si son todo blancas o todo bronce O mezclado, todo lo que quieras ¡Cuidado! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy, qué fácil! ¡Era de la raza! ¡Carencia! ¡Oh, carencia, carencia! ¡Carencia, doble! ¡Ay, carencia! ¿Qué ha pasado? ¡Me lo he perdido! ¡Carencia! ¡Ay, ay! La repetición al Carré Era un partido de inauguración Sí, sí, es un partidoto de inauguración Cuidado, encima están viendo cositas ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Corre, corre, corre! ¡Aaay! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Bien despejado, chavales! ¡Bien despejado! Yo firmaba, eh Que se vaya tres partidos Y los tres a penalti Ojo, ojo penalti Con Rizel en Discord Para ver Mi Diana El tema es que Rizel He visto que Le falta las clavas Cuidado, cuidado Alexi Alexi tira muy bien Yo te coloco aquí y hago cositas Mira ¡Pum! ¡Oh, fruta a los manos, el hijo de puta! ¡Putas terroristas! ¡Ay, hostia! ¡Uy, no me ha puesto! Parecía el manual de Rubén Sí, sí, sí El mocho de la escoba, ahí está La ha traspasado pero bien La ha pegado un traspasado Además me había movido para ahí ¡Ojo! ¡Uf! ¡Duro golpe! ¡Hola! ¿Un momento? ¡Ojo! ¡Un minutito! ¿He visto el VAR por ahí? Ahí estaba Yo cuando se ha frenado así bien He visto que no era por el juego, lo ha hecho muy bien No, no, por eso la di El VAR es cuando viene el gol De kick-off, ¿vale? En plan, anula tu gol ¡Ah, vale, vale! ¡Ah, vale, vale! A ver, si no contrarme esta hay que usar con los que Contravar, eh, contravar, contravar ¡Hostia, eso sería trucazo doble, eh! Eso el ojo El gafé, el gafé de Robles ¡Hostia! ¡Uy, te corre este, tío! ¡Uy, te corre este, tío! ¡Darami! ¡Vámonos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Voy a aportar un dato futbolístico Darami este acaba de fichar por el Ajax ¡Cuidado, eh! Aquí no perdemos tiempo, para nada Pero vengo a… a a… a un Twitch de Rusia y voy a ponerse español lofty a Twitch hablando en español ¡Carol! ¡Cuidado! ¡Cuidado, wea! Puede rematar… ¡Ay, ay, 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 ay! ¡¡Noooooo! Cierra el partido Rizelin que no sabe la que le viene encima en el segundo partido ¡Vamos, chicharrera permitida! ¡Vámonos! Venga, le damos un chicharrera permitida. Chicharrera permitida. Vamos con el segundo partido. Si gana ahora a Mestre, vamos al tercero. Si gana a Rizel, pues pasaría ya. Es que mira, Campaz, Gómez, nivel 50. El turno William, 55. Cuidado, ¿eh? Ha habido trabajo aquí, ¿eh? Sí, 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 sí. Toma, el Timber, ¿eh? Ha hecho parta. No te más que pegarme, Arvid. Tienes que parar esto. Hay miedo, ¿eh? Cuidado. Va con el Neymar. ¡Calo! Vétele ahí. Sin miedo. ¡Ojo! Como hizo Circe. Qué cuerpeo que no se la lleva. Y al palito igual. Y con la mala, incluso, ¿eh? ¡Hombre! Ahí estamos. Está tocado por la varita del cachopo, ¿eh? La reina del rodillo. Ese comentario ha sido un poco... Chicharrera permitida. Chicharrera permitida. ¡Ojo Gonzalo! Tenemos bar. El tío que le da el botón que es Kimura. Ahí estamos. O el señor Konami. Qué bien es el Kimura. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Madre mía! Ha sido manual esa parada, ¿no? No vaya control. Ha pegado, ¿eh? ¡Ojo, Paul! ¡Ojo, Paul, internal! ¡Ojo, Paul! ¡John Paul! ¡John Paul de la Tierra! ¡Oh, Paul! Le vamos a dar el botoncito a ver si pasan cosas. ¡Venga! Mira, este niño tiene uno de bar. ¡Tiene verdad! ¡Ojo, ojo! ¡Eh, me lo he perdido por estar mirando el chat! ¿Qué ha pasado? Golazo de triangulación. Perfecta triangulación por el medio. Deja atrás a uno y otro rival y la penetra. Bien. Se ha puesto modo Bayern. Está feo. Sí, sí, sí. ¡Ojo, el bar! ¿Lo puede anular? ¿Lo puede anular? ¡Lo anula el bar! Ahí está, lo ha anulado. Lo ha anulado, chico. Ha sido golazo, pero anulado. Bueno, buen bolito también. En caso de empate vamos a penalti directamente. Bueno, a ver. ¿Con qué queda así? ¡Uy! No. ¡Mierda hablando Rubén! Sí, sí, sí. Iba a decir con qué queda así. Ya tenemos asegurado el tercer partido. Así que bueno, tampoco... La maldición del caster. ¿El bar? A ver, ¿el bar? ¿El bar? Está revisándolo. Árbitro en pinganillo. Sí. ¿Hay contacto? Nada, nada, nada. Ojo, se prendió esta wea, ¿eh? Perdón. ¡Eba, wea! ¡Uy, uy, uy! ¡Este tenemos final! ¡Este tenemos final de partidito! ¡Cuidado! Ojo, lo están analizando en el salón bar. Un segundo. A ver. A ver. No sé si contacto, ¿no? No sé si hay contacto, ¿no? No sé si hay contacto, ¿no? ¡Kojo! ¡Hi, eh! Hay contacto, ¿eh? Anulado. 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 Tercer partida. Cuidado. ¡Uy! ¡Uy! Demasiada porra, eh! ¿Eh? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Está defendiendo eso! Cayenves está bien. ¡Uf, Xavi! ¡La balita! ¡Uf, qué pasecitos! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Ojo! 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 ¡Uy, uy, uy! ¡Me ha hecho un peteo! ¡Me ha hecho un flauto travesero! ¡Sí, sí, sí! ¿Sabes por dónde se la va a meter al Maxi, no? ¡Calidades! ¡Ojos piden bar! ¡Ojos piden bar! ¡Cuidado, eh! ¡Mira qué pasecitos, eh! ¡Uf! ¡Eso es brutal, eh! ¡El círculo! ¡Tú buena! ¡El círculo manual, eh! ¡El 1 triángulo, ¿no? ¡Círculo alrededor! ¡Círculo alrededor! ¿Lo anula el bar o no? ¡No, no, no hay bar! ¡Hombre, es pálido, es pálido! Claro, mi idea es hacer uno, sí o sí, de la Copa Toyota, es decir, libre elección de equipos de la Liga Tailandesa. ¡Qué son peores que estos estos, claro! ¡Sí, sí, sí! ¡Cuidado, cuidado! ¿Cómo? ¡Buenísimo! ¡Ah, que me ha pitao falta! ¡Ojo, mira el portero, eh! ¡Lo veo! ¡Mejor tira! ¡El de Mastro pasa gordo! ¡Suave! ¡Uh! ¡Suavecito! ¡Ojo a la contra, de Rizelín! ¡Puede ser peligrosa! ¡Uf, uf! ¡Qué bien amagada! ¡Uy, qué maladita! ¡Qué maladita! Es campaz de todo ¿Qué pasa? Yo digo El asunto rápido y no se entera nadie ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Golitos! ¡Sit down! ¡Soyamos, chavales! ¡Soyamos! Torneo de jugadores de 36 años o más Si molaría hacer una de calvos y cosas de esas Pero... Uff, tío, la de ancianos Tiene que estar guapísimo, una de ancianos ¡Cuidado! ¡El VAR! ¡En relación! ¡Ay, Xavi! ¡Va! ¡Anula, anula! ¡Anula, anula, anula, chico! ¡Anula, anula! ¿A Mestre no se le mueven los jugadores o me parece? ¡Ojo! ¡Ojo! Yo pongo Pongo mi horto en mi... ¡Ojo! ¡Ojo! O sea... ¡La ha pegado, chaval! ¿La reventó? No lo he visto, ¿eh? ¡Ojo, Rizelín, eh! ¡Vamos, Rizelín! Ahora tenemos a ti Que dos goles abajo es para animarte a ti ¡A ver, coño! ¡Si queremos unos peraltis! ¡Escúchadme! ¡Que no pasa nada! ¡Que si quedáis mañana o cuando sea! ¡Pues no decís a qué hora! ¡Tiene que acabar hoy aquí, así, eh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Nyambo! ¡Que buena la hizo! ¡Pum! ¡Volar, volar, volar! ¡Volar, volar! ¡Volar, volar! Supuestamente el torneo empieza el lunes ¿Cuánta gente quiere quedar eliminada antes de empezar? Os vale empezar los cuartos de final, chaval ¡Claro! Adelantamos la final a mañana Escúchame, ¿qué es eso? La primera ronda, sobre todo Que eso... ¡Cuidado! Vale, vale, vale Cuidado la contra Cuidado la contra Cuidado la contra Cuidado, cuidado Cuidado que estamos on goal Cuidado Estamos on goal de la ilusión De los penales Sería maravilloso, eh Que esto se decidiera en penales, eh 173 Partido bonito ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡Golardo, golardo, golardo! ¡Aaah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado! No se puede decir que no haya goles, eh ¡Madre mía de tres partidos! ¡Ja, ja, 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 ja! Mestre, modo tachín, muteao No, no, estoy aquí Los tiros van súper fuertes Está desilusionado Qué rico unos penaltis, por favor Nada, no hay penaltis Esto acaba antes, te lo digo ¡Oh, no! ¡Puedo tornear, eh! ¡Oh, no! ¡Hijo put! Esto acaba antes, yo dije, quiero queso, quiero queso Mola porque encima solo tiene una mierda en directo En plan, meditando en la jugada Imagínate el PES, como había en PES 14 Que había audio, si tú tenías micro, escuchabas al rival Cuidado Ahí te ha pasado Esteban el cuadro Atlético Mora ¡Griet! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuántos años me ha hecho ahí! ¡Ya no te digo lo que me lo voy a pasar! ¡Uy, qué bien lo hizo! ¡Confiamos, confiamos, confiamos! Un 4 de añadido Se da leer No, no, sigue, cabeza No sale de ahí, metré, ya ¡Angelito! ¡Y no! ¡No se giró, tío! ¡No se giró! ¡Ojo! No, no se entera ¡Uf, qué, qué melón! ¡Qué, el último arreón! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ojo! ¡Qué bien lo hizo! ¡Qué bien! ¡No, no, no, no! ¡No te creo, tío! ¡No quiere! ¡No se juega más! ¡Pasa de ronda, mestre! ¡Hostia! Ya, tío Si me pita la falta ahí, se te pone el culo, pero frieto, ¿eh? ¡Buena, mestre! ¡Buena, mestre, chavales! Otra cosa no, ¿eh? Pero tremendo... Tremendos partidos, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Bueno, tío! ¡Ha sido bonito de jugar, eh! ¡Lo estabas jugando! ¡Muchas cositas, eh! ¡Muchas cositas! Bueno, a partir de ahora, quiero decir que yo jugaré con el equipo de Ritzel, ¿vale? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Para que no se desaproveche nada, ¿vale? Ha estado... ha estado divertido de cojones, tío. ¡Muy buena, muy buena! ¡Por más así, chavales! ¡Por más así, chavales! Yo te digo... Tremendo primer... Primera eliminatoria. Primero encuentro, sí, sí, sí. Yo le he hecho de menos unos penaltis ahí, ¿no? Pues estaba ya... Tremendo. A ver, mestre no lo verá, sí. No, no, no. Yo lo he visto bien así, ¿eh? Además lo ha dicho, ¿eh? ¿Se le ha jugado diciéndolo también? A ver, le confiaba, obviamente. Hay que confiar siempre, Rubén. Si lo crees tú en ti mismo, ¿quién va a creer? Claro. Un abrazo. Gracias a todos por eso, por... La Sur, la Resur, la Raid... Y por ese partidazo... Partidazos que os han dado los chavales. Así que nos vemos. ¡Adiós, guaje! ¡Adiós, guaje! ¡Adiós! ¡Adiós!